Vamos a proceder ya a la entrega de medallas de la carrera Sub-23 de mujeres Vamos a entregar las medallas, primero vamos a proceder Estamos hablando de la categoría de mujeres Primero vamos a entregar las medallas individuales de la categoría Sub-23 y luego la calificación por equipos de esta categoría Sub-23 Luego procederemos con la categoría absoluta individuales de mujeres y por equipos Por lo tanto, ahí suena la música de premiación Por lo tanto, Blanca Fernández, Cristina Espejo y Cristina Juana al podio, por favor Hacemos el llamamiento para las autoridades presentes en la entrega de medallas de estas categorías Absoluto Mujeres y Promesa Mujeres Llamamos por lo tanto para la categoría promesa que nos entregamos en primera instancia Gerardo, entregaremos categoría promesa Por lo tanto, llamamos a Raquel Rabo y la alcaldesa de Mérida Y también a Olayo Fernández, vocal de la Junta Directiva de la Gran Federación Española de Atletismo Y también a Olayo Fernández, vocal de la Junta Directiva de la Comunidad